¡Hey! En breve vamos a hablar al respecto, pero vamos con los principales datos de hoy. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, habló claro respecto a varios temas. Uno de ellos, que creo a los consumidores, a los usuarios, a los futuros pensionistas nos interesa y es que no se va a eliminar esta exoneración que existe del hecho que las gratificaciones no estén grabadas ni los aportes a la seguridad social, a lo que es los impuestos. Así que esa exoneración se mantiene, con lo cual las personas van a tener, como siempre, ese dinerito extra en los bolsillos, aunque esto signifique un dolor de cabeza para el Salud, principalmente porque el Salud se ha quejado de que, gracias a esa aportación que se hacía extraordinaria en cuanto a las gratificaciones se refiere, pues para ellos era una salida de dinero. Tendrán que ser más eficientes, no queda otro camino, ¿no? Sinceramente, eso a gritos se lo pedimos a las autoridades respectivas. Es un tema. El otro tema, que yo estoy claramente muy contenta de que eso suceda, tiene que ver con las oficinas, con las agredurías, con las consejerías comerciales, porque todo ese tema sale de Cancillería y se va al MinCetur, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Así lo ha declarado Oscar Valdez. Recordemos que la semana pasada tuvimos precisamente aquí a Blaymir Coyerja, nuestro ex consejero comercial en China, y él advirtió que no solamente es su caso, hay varios casos de personas que han ganado el concurso, sin embargo, no han sido reconocidos y, en consecuencia, no sabemos quiénes van a estar ahí. Dice que ni siquiera les contestan el teléfono a los exportadores. Así están las cosas. Bueno, bueno, Oscar Valdez también habló acerca de que el segundo tramo para lo que es el incremento a la remuneración mínima vital probablemente sea anunciada antes del 28 de julio, aunque eso está todavía por verse. Esos son los principales aspectos de sus declaraciones que dio anoche a un medio local, en el cual también ha hablado acerca de esta eliminación progresiva del régimen de contratación administrativa, de servicios más conocido como CAS, que como bien sabemos, fenece el próximo año, sin embargo, se ha hablado de que van a recibir sus gratificaciones este año, así que eso también, por un lado, tiene el lado positivo, pero por otro lado, preocupante para el gobierno, porque tendrá que aflojar la caja. Pero el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, de hecho, los mineros ilegales o se formalizan o se van a la cárcel. Así de fuerte ha hablado el fiscal de la Nación, que ha lanzado una severa advertencia a los mineros ilegales y a quienes lo financian al respecto. Bueno, esto es importante porque, como sabemos, tenemos todo un movimiento antiminero que está también a la par funcionando con lo que es el ataque a la minería, a todo lo que es el tema de la minería ilegal en Madre de Dios. En la semana pasada tuvimos problemas, no solo en Madre de Dios, también en la zona norte. Hacemos una pausa muy breve para empezar ya el programa con una importante entrevista. ¡Gracias!